Seguimos y seguimos con otro grande, que Juan lo citó, Biórica también lo citó, Elena lo citó, y que los que han participado en el Seminario Internacional de Historia de Español de América lo recuerdan con mucho cariño, porque fue la conferencia dedicada a Venezuela, que fue una verdadera cátedra, y es nuestro querido Antonio Corredor, que ahora está en Zürich, bueno, está afiliado a Zürich, pero también está en Nochatel, creo, y Antonio, también de la línea, vean ustedes cómo se va generando esta familia, también de la línea de la Gile, es decir, nos encontramos allí hace muchísimo tiempo atrás, cuando uno está investigando, previo al doctorado, en Historia de la Lengua, en Historiografía de la Lengua, y Antonio nos va a hablar de la historiografía a la Historia de la Lengua, reflexiones en torno a las observaciones sobre el español de América, de Pedro Enrique Jureña, vean cómo estamos poco a poco bajando en el objeto de nuestra celebración, que es el sabio dominicano. Antonio, querido, el micrófono todo tuyo. No sé si se me oye, si se me oye bien, pues bueno, para empezar, muchas gracias Soledad por la invitación, soy reincidente aquí, emocionado de ser reincidente en la Universidad de Chile, gracias a tu invitación, y bueno, agradecer, no sé si está todavía, pero bueno, agradecer el comentario siempre generoso de Juan, y me ha parecido magnífico lo que, la presentación que tú acabas de hacer del título, ya te voy a comentar por qué, ya logran, no sé si puedo, no sé si es compartir pantalla, esta vez tengo un PowerPoint o algo parecido, a ver, yo no sé si esto se ve. Sí se ve perfectamente. Vale, ok, bueno, no lo veo yo porque queda la mitad de la pantalla con las pantallitas, pero bueno, da igual. Bien, yo voy a hablar de la historia, lo he llamado de la historiografía a la historia de la lengua, como Soledad me conoce muy bien, sabe que son dos obsesiones mías, que además creo que deben estar siempre relacionadas, y por eso, a propósito de la figura de Pedro Enrique Sureña, que recordamos aquí hoy, pues voy a hablar un poco de esto, y bueno, me voy a referir a algunos de los problemas a partir del texto de Pedro Enrique Sureña de 1921, que es en principio el texto sobre el que celebramos el centenario, que es el texto de observaciones sobre el español en Enrique Sureña, y bueno, voy a hacer algunas menciones sobre eso. Bien, voy a hacer algunas consideraciones previas, y voy a tratar, siempre soy un poco caótico, pero espero dar con las ideas. Lo primero a lo que me quiero referir es precisamente a eso que llamamos historiografía lingüística, historia de la lengua, y la manera en la que podemos, me fui atrás, y la manera en la que esas dos disciplinas son, o en la manera en la que los historiadores de la lengua utilizan la historiografía lingüística o no. Tú has mencionado la Agile, la Asociación de Jóvenes Investigadores de Historiografía e Historia de la Lengua Española, que me parece una asociación, aparte, por razones extraacadémicas, una asociación extraordinaria, tienen la virtud de que reúnen la misma asociación a investigadores de ambas disciplinas. Es decir, que se considera que de una manera o de otra forman parte de un mismo asunto. Es verdad que en las distintas etapas de la Agile eso ha ido variando, ha habido épocas en las que hay menos interés por la historiografía, y otras en las que hay un poco más. De todas formas, y quizás lo que me interesa de todo esto, como tú has dicho que esto forma parte, o como sabemos que esto forma parte de un seminario que tú ofreces en la Universidad de Chile, yo espero que esto lo estén viendo estudiantes de cualquier nivel, porque lo que me interesa a mí aquí, a propósito de Pedro Enrique Jureña, es también señalar la importancia de la historiografía lingüística y de lo que yo he llamado, no sé si lo he llamado así, la conciencia historiográfica que deben tener los historiadores de la lengua. Es decir, la manera en la que leemos. Y entonces aquí comienzo con dos primeras preguntas que me hago, que uno puede hacerse, que son, ¿cuáles son las fuentes que utilizan los historiadores de la lengua? Se ha hablado ya en las tres ponencias anteriores, que iban directamente sobre el objeto de estudio de la historia de la lengua, es decir, sobre una lengua histórica y sobre la historia de esta lengua, y de sus fenómenos, etc. ¿Cuáles son las fuentes? Se ha hablado de, como fuente primaria, los documentos indianos, en el caso del español americano, pero no solamente las fuentes primarias son las que suelen ofrecer datos al historiador de la lengua, sino que naturalmente esas fuentes primarias se ponen en diálogo con las fuentes secundarias, algo de metodología más o menos elemental. La pregunta entonces a la que yo me voy es, ¿cuál es el uso que hacen de esas fuentes los historiadores de la lengua? Es decir, cuando un historiador de la lengua va a confrontar sus datos con la bibliografía secundaria, ¿de qué manera se enfrenta a esa bibliografía secundaria? ¿De qué manera se enfrenta a esos datos? No puedo ver el chat, yo no sé si lo que me están escribiendo es alguna pregunta o alguna cosa. Recuerda, Soledad, que me puedes interrumpir en cualquier momento. No, no te preocupes, son cosillas técnicas. Tú ahí dale nomás. Entonces, decía que el uso que hacen los historiadores de la lengua de esas fuentes, también es importante saber cuál es el uso que se da de las fuentes primarias, por supuesto, pero me interesa aquí el uso que se hace de las fuentes secundarias y por qué es importante lo que yo siempre insisto en llamar la conciencia historiográfica que debe tener el historiador de la lengua. Voy a partir de una definición más o menos elemental de historiografía lingüística, que es de Pierre Swiggers, uno de los grandes de la historiografía lingüística, que tienen ustedes ahí, no la voy a leer, la pueden leer ustedes, pero que es una definición, creo yo, bastante amplia. Luego él, por supuesto, desarrolla en ese mismo texto cuya lectura recomiendo y cuya referencia estará al final. Desarrolla muchísimo más todo lo que son los problemas y métodos de la historiografía lingüística. Pero básicamente ese estudio de esa producción escrita, ese estudio de lo que se piensa sobre la lengua, es lo que la historiografía lingüística recorre. En este sentido, hay dos grandes interrogantes que a mí me interesan mucho en este sentido. La primera de ellas es cómo leemos los trabajos que estudian la lengua. Es decir, cuando leemos a Rafael La Pesa, cuando leemos a Antonio Narbona, cuando leemos a Germán de Granda, o cuando leemos a Pedro Enrique Jureña, cómo leemos esos trabajos y con qué objetivo los leemos. Es decir, podemos buscar simplemente datos en ellos o podemos tener otro tipo de lectura. En este sentido, hay una segunda pregunta que es cómo separamos entonces los datos de las ideas lingüísticas. Es decir, cuando yo voy a buscar un dato de la historia de la lengua española, por ejemplo, en un libro de Rafael Cano Aguilar o de Rafael La Pesa o de Menéndez Pidal, yo puedo buscarlo para extraer de esa bibliografía secundaria un dato que ellos ofrecen, que ellos hayan encontrado en algún documento, en algún libro, o en algún tipo de fuente, sea la que sea, o yo puedo leer ese texto de otra manera. Es decir, es más o menos esa la diferencia. Es verdad que esto se pierde también más tiempo, entre comillas, con esto, porque implica una lectura total de los textos. Es decir, no voy solamente al libro de Cano Aguilar a buscar qué dice sobre el ceseo, sino hago una lectura o toco hacer una lectura mucho más abarcadora, mucho más completa, más total del texto o del libro en este caso. Entonces, en este sentido, podemos decir que hay dos tipos de lectura. Hay una primera lectura, que es la lectura de los textos para extraer datos. Es decir, yo me voy a cualquier libro, por ejemplo, un libro de Herrero Ruiz de Loizaga, yo no sé si se ve al revés o no por la cámara. Si yo me voy a buscar este libro, porque quiero saber algo sobre las construcciones causales, por ejemplo. Entonces, yo puedo ir específicamente a ese capítulo, ver qué dice, extraer los datos que necesito para mi artículo sobre las, o mi clase sobre las construcciones causales. Él dice que las causales tienen A, B o C, estas formas, estas estructuras en la historia del español. Yo las copio y las ofrezco. Esa es una forma. Es decir, que utilizo este texto para extraer datos. Pero hay un segundo tipo de lectura, que es el de leer los textos en cuanto texto. Es decir, por eso me parece también magnífico la referencia que hiciste antes a la escuela de los anales. Es decir, entender los textos de una forma mucho más amplia, mucho más profunda. Entonces, antes de extraer un dato, yo me hago la pregunta de, ¿este dato que yo estoy intentando extraer, qué estructura tiene dentro del libro, qué tipo de dato es? O, sencillamente, por qué aparece o no aparece un dato determinado en un libro específico. Es decir, que cuando leemos o hacemos de las fuentes secundarias con conciencia historiográfica, entonces intentamos leer el texto ya no solamente en cuanto a los datos que ofrece, sino en cuanto a las ideas lingüísticas que están detrás de esos datos. Es decir, cuando un libro sobre la historia del español en América nos habla de un determinado fenómeno, voy a poner un ejemplo, los estudios de morfosintaxis histórica de Rafael La Pesa tienen una concepción de la lengua detrás de esos estudios. Entonces, los fenómenos que están ahí tienen detrás, hay un pensamiento lingüístico detrás. Y los datos que ofrece, los fenómenos que estudia, son aquellos que le permite su marco teórico o que le permite su visión de la lengua. En este sentido, por eso es que no podemos ir a buscar en los textos, es decir, los textos siempre van a tener cosas que no nos dan. Y es un poco lo que hablábamos, la discusión que me encanta que se haya dado la discusión en el chat sobre el pobre Pedro Enrique Jureña, sobre que si dijo, que si no dijo. Es decir, todos los textos van a tener muchas más cosas que no dicen. El asunto es por qué no dice eso. Y ya sobre eso, pues, podemos nosotros hacer cualquier tipo de hipótesis según también nuestras propias ideologías, nuestros propios gustos, nuestra propia concepción del lenguaje. Entonces, digo estas consideraciones previas para entender, para ir a Pedro Enrique Jureña. Y lo que quiero hacer aquí, yo odio la palabra reivindicación, pero me gustaría hacer una reivindicación de la figura de Pedro Enrique Jureña en varios flancos, en varios espacios. Y lo que creo que es importante es leer a Pedro Enrique Jureña o releerlo, que es el título que había pensado originalmente para esto, releer a Pedro Enrique Jureña. Y de hecho creo que lo tengo aquí en un apartado. Es decir, releer a Pedro Enrique Jureña cien años después. Tenemos esa idea de que un texto que tiene cien años pues deja de tener utilidad, que un texto que tiene cien años pues está equivocado, su concepción del lenguaje es equivocada. Además, imagínense, el pobre Pedro Enrique Jureña que ha escrito esto antes de la aparición de la sintaxis en 1957, que no es tal, ¿verdad? La sintaxis ha estado siempre. Es decir, hay sintaxis y morfosintaxis en Pedro Enrique Jureña, hay muchas cosas en Pedro Enrique Jureña, muchas más incluso de las que pensamos. Entonces, en este sentido, tenemos la idea de que textos de otras épocas los vemos más bien en forma negativa, aun cuando la historiografía lingüística, esto lo dice también Pierre Swigert, debe hacerse, debe también estudiarse por la vía negativa. Es decir, ¿por qué no han dicho estos autores algo sobre algún aspecto determinado? Lo que a mí me interesa, entonces, con el texto de Pedro Enrique Jureña que hoy estamos celebrando, es precisamente leerlo, releerlo, y mostrar que se pueden leer los textos de otra manera, y que hay que tratar de leer muchas veces no solo entre líneas, sino tratar de ver la enorme cantidad de sugerencias que hay en los textos que a veces dejamos pasar de largo porque nos enfocamos en eso, es decir, nos han enseñado, esto creo que lo dije también en la otra sesión que tuvimos la otra vez, es decir, nos han enseñado que hay ideas principales e ideas secundarias y vivimos amarrados a las ideas principales que son las que tienen los manuales normalmente, los manuales de historia de la lengua han encasillado a Pedro Enrique Jureña como antiandalucista y lo han convertido más o menos en una especie de autor maldito dentro de la bibliografía pero como ocurre con muchos de los autores malditos, es un autor que se cita mucho pero que se lee poco, es decir, y hay una razón también en este sentido que justifica esto que tiene que ver con lo que Pierre Figuez se llama la epihistoriografía, es decir, no hay fuentes accesibles para leer a Pedro Enrique Jureña que además tiene una historia textual medio rara, medio complicada, pero no puede uno ir a una librería, uno va a casa del libro en Madrid y no puede comprar un libro de Pedro Enrique Jureña, creo, no sé, estoy aquí inventando pero creo que no, es decir, no es un autor y sobre todo en este texto que nos interesa que alguno pueda tener un acceso tan fácil, a mí me llevó mucho tiempo de hecho lograr tener el texto de 1921. En este sentido, entonces, digo que es un autor que se cita mucho y se cita casi siempre en ese sentido. Entonces, el primer punto al que quiero ir es que Pedro Enrique Jureña es un lingüista porque también tenemos o existe la idea de que Pedro Enrique Jureña es una especie de tipo raro que hablaba de todo un poco, que era más bien como una especie de ideólogo, es decir, los hispanohamericanos también por culpa nuestra, pero digamos los hispanohamericanos a muchos nos ven desde afuera como simples ideólogos porque somos hispanohamericanos y los hispanohamericanos nos vemos a nosotros mismos como ideólogos por lo mismo, pero el pobre Enrique Jureña ha sido visto como un simple ideólogo con todo este tema de la generación del centenario de 1910, etcétera, y también es verdad que hay todo un tema como en todo lingüista, hay un tema ideológico que muchos autores como tú mencionabas a Valdés o como José del Valle y muchos otros han mencionado que está detrás por supuesto del pensamiento lingüístico de Enrique Jureña, pero cuando uno lee con detalle solamente ese artículo de 1921 ve que hay que se trata de un trabajo de un lingüista a carta cabal, es decir, de un lingüista con una grandísima formación la lingüística también repito la lingüística es decir, es una disciplina que existe que ha existido más o menos siempre por decirlo así, es decir, la lingüística tampoco es una cosa reciente, yo sé que hay muchos lingüistas que tienen este debate sobre si es una ciencia o no es una ciencia que tampoco tiene mayor importancia en este sentido, pero Pedro Enrique Jureña es un lingüista con una formación filológica por supuesto de su tiempo como no puede ser de otra manera y lo que él publica en 1921 tiene detrás por lo menos para el caso americano 50 años de tradición por lo menos si no más si no vamos hasta el cedo por ejemplo pero hay toda una tradición que él conoce de la lingüística sobre todo de la lingüística de general del siglo XIX que está presente en ese texto y eso lo podemos ver ya diré en qué se pueden ver estas cosas toda esa gran obra lingüística de Pedro Enrique Jureña está concentrada sobre todo en su obra como americanista es decir a Pedro Enrique Jureña le interesa alguien decía en el chat que si a él le interesaba la autonomía de Hispanoamérica o algo así claro eso es uno de los puntos centrales de Pedro Enrique Jureña y ya sabemos que eso en cierto modo condiciona buena parte de sus ideas pero no todas es decir hay una hay una un aparataje lingüístico profundamente riguroso en el artículo de Pedro Enrique Jureña que es irrebatible por este tipo de cosas es decir que va más allá de eso irrebatible en su contexto en ese artículo y en lo que él quiere decir otra cosa es lo que nosotros queremos que Pedro Enrique Jureña diga o lo que creemos que dice según la tradición y volvemos a la epihistoriografía que también dice Pierre Suigues que se encarga de corregir errores que la tradición lingüística va repitiendo una y otra vez en este sentido conocemos a Pedro Enrique Jureña sobre todo por la llamada polémica andalucista que a veces me pregunto si realmente lo fue si fue tanto en ese sentido o no lo fue y sobre todo dentro de la polémica andalucista es reconocido por su posición anti andalucista que ahí es cuando digo que se ha convertido Enrique Jureña como en una especie de autor maldito de autor proscrito de cómo un diablo se ha atrevido a plantear semejante idea frente a a los aplastantes datos que dio Boyd Bowman por ejemplo muchos años después entonces en este sentido vemos que Enrique Jureña creo que muchas veces ha sido tratado con cierta distorsión y con cierta displecencia y sobre todo porque quizás no se le ha leído con demasiada atención entonces a mí lo que me interesa es ver a Pedro Enrique Jureña más allá del anti andalucismo y leer su texto y ver cuántas de las sugerencias que él da cuántas de las cosas que están en su texto entre líneas o que están en sus notas o en el marco general de lo que él plantea no sirven cien años después todavía es decir se puede dar todo un seminario de historia del español en América solo con este texto independientemente de aquellos datos que él da que están equivocados según los conocimientos actuales pero el marco general en el que Enrique Jureña actúa creo que es un marco importante interesante y de una validez que yo creo que podemos ver al final bien para poner un poco de contexto en esto voy a hacer un brevísimo repaso de esa polémica andalucista porque es importante ver cuáles fueron estos textos cómo ocurrió esto en primer lugar tenemos este texto de 1920 que es el de Max Leopold Wagner que es el latín vulgar y el español americano que bueno yo lo había puesto originalmente no sé si aquí creo que no se nota pero yo le había puesto un espacio más porque yo considero que ese texto no pertenece esa publicación de 1920 sino pertenece a la polémica dado que no es un texto que es decir ese texto de 1920 no genera el de 1921 de Enrique Jureña ok Enrique Jureña no lee es lo que se cree lo que podemos decir el mismo Enrique Jureña lo dice en 1932 no ha leído ese texto en alemán entonces ese texto de Max Leopold Wagner es un texto importante porque lo va a hacer en su edición de 1924 el texto de 1921 es el que podríamos podríamos pensar que inaugura la polémica aún yo no estoy tan seguro de que sea el que realmente la inaugura pero bueno inaugura la 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 llamada polémica andalucista porque y vamos a ver qué es lo que dice sobre el andalusismo porque es en definitiva el que echa a andar más o menos esto sin embargo vemos que el texto de 1924 no es en realidad una respuesta al texto de Enrique Jureña es el texto que se ha publicado en 1920 y que se publica en los cuadernos del Instituto de Filología que en realidad no se llamaban así se llamaba simplemente tomo uno cuaderno uno es lo que dice la portada ya la vamos a ver y que es una traducción que se hace del texto de 1920 algunas notas que le añade además Enrique Jureña muy interesantes evidentemente notas en las que Enrique Jureña ya empieza a sacar sus lanzas contra algunas de las ideas de Max Leopold Wagner en ese sentido es realmente ese texto de 1925 que tampoco es tan largo que también se publica en Buenos Aires en el Instituto de Filología el supuesto andalucismo de América donde yo creo que empieza ya la carga fuerte de ese tema de la polémica en donde responde a Max Leopold Wagner vemos entonces que hay aquí si pensamos vuelvo a Pierre Swiggers en la idea de que la cronología de las ideas lingüísticas no son lineales sino que son más bien como tienen lateralidades y tienen es decir a veces se superponen algunas capas vemos entonces aquí hay una cronología una sucesión de años pero el texto del 24 en realidad es una traducción del texto del 20 y no necesariamente uno genera el siguiente al texto de 1925 responde Wagner con el supuesto andalucismo de América y la teoría climatológica que vuelve a responder Enrique Sureña en dos textos más de 1930 de 1931 en los que le responde a Wagner porque además considera que ha habido una incomprensión de algunas de las cosas que ha dicho en sus textos anteriores y finalmente cierra con un cuadernillo muy bonito en el año 32 que reúne algunos de los textos anteriores que lo lo dedica solo a a este tema que es sobre el problema del andalucismo dialectal de América que es además un libro bellísimo es el anejo primero de la biblioteca de dialectología hispanoamericana que es una de las colecciones de libros más espectaculares que se han hecho sobre el tema este es el pequeño anejo yo no sé si lo pueden ver allí de 1932 que es digamos como de las últimas cosas que Enrique Sureña dedica a este asunto luego tiene otras en prensa etc. posterior estos son para que vean porque creo que en la historiografía lingüística es importante también ver la materialidad de las cosas es importante ver cómo se leyó esto y el artículo de 1921 aparece en este cuaderno de la revista de filología española en este tomo 8 de 1921 esta es la portada y lo que tenemos al lado es el llamado cuaderno del instituto de filología de buenos aires en donde está el texto de 1924 de Max Leopold Wagner acompañado nada menos de textos de Menéndez Pidal y de Tomás Navarro Tomás es decir vemos vemos ahí también y lo vamos a ver en la siguiente diapositiva la entidad de la de la discusión que se está dando es decir esta discusión se está dando al lado de discusiones de las que de las que se están planteando entre Menéndez Pidal Tomás Navarro Tomás y otros autores de su época lo que podemos ver aquí este es el sumario de ese tomo octavo de la revista de filología española en la que está el texto y vemos que el texto de Enrique Jureña está escoltado nada menos que por un texto de Américo Castro por cierto bellísimo texto sobre los aranceles de aduanas del siglo XIII sobre el léxico y un texto de Ramón Menéndez Pidal ni hablar ya de los nombres que aparecen en la miscelánea ¿verdad? es decir este es el contexto o lo que Turner llamaba es el ambiente intelectual en el que aparece ese texto que hoy estamos celebrando o del que estamos celebrando ese centenario y que inaugura más cosas de las que a veces se piensa bien esta es la primera página del artículo de Pedro Enrique Sureña este no lo saqué en fotografía sino escaneado y por eso se ve blanco y no en color pero esta es digamos facsimilar de la primera página del artículo de la revista de filología española y lo primero que interesa aquí que vamos a ver aquí me llama mucho la atención que tiene que ver con eso que hablábamos de la epihistoriografía es el propio título del artículo es decir el título original del artículo es observaciones sobre el español en América esta preposición de la que ya hemos discutido en otras ocasiones y la que hemos hablado la tenemos todos tan digamos por tradición tan dentro de nosotros que cuando Soledad leyó al comienzo ahora hace 15 o 20 minutos el título de la ponencia lo leyó pero en vez de decir en dijo de es decir lo tenemos tan interiorizado que ocurre esto pero eso no es un asunto eso no quiere decir que Soledad no sabe leer o que no o que hay algún problema de otro tipo es un asunto es un problema historiográfico si uno hace una revisión de los manuales de historia del español en América va a ver que el 99% de ellos cita este artículo mal lo cita con el título mal pueden hacer la prueba el único que recuerdo ahora hice la prueba de nuevo y el único que recuerdo ahora que lo recoge bien en la bibliografía es Moreno de Alba y aún así y aunque Moreno de Alba es tan insistente en llamar a su libro el español en América y lo explica en el prólogo aún así dentro del texto lo vuelve a llamar el español de América es decir que es una cosa que está ya es un problema de la epihistoriografía lingüística bien esta es la primera página del artículo así se leyó en su momento y este artículo comienza de una forma que es maravillosa y dice sería tiempo ya de acometer trabajos de conjunto sobre el español de América creo que ha sido Elena Díaz del Corral que ha también mencionado este fragmento me parece y esa frase lapidaria con la que comienza el texto que yo no sé si es una cuestión mía pero yo veo y tampoco sé si habrá sido deliberada esto es un invento mío pero yo no sé si o yo veo en esta primera frase un eco de nada menos que de la locución a la poesía que publica Andrés Bello en la biblioteca americana en 1823 cuando llama a la literatura llama a la poesía a que cuando dices es momento de que tornes de que vengas de la vieja Europa y que vengas a América es decir hay como una especie de conciencia de Pedro Enrique Sureña de acto fundacional en el caso de Bello de la literatura y en el caso de Pedro Enrique Sureña de el estudio digamos científico lingüístico riguroso de el español en América en definitiva eso que él plantea o eso que he mencionado antes del español en América creo que no es para Enrique Sureña un asunto terminológico fundamental porque enseguida vemos que en la segunda línea habla de español de América es decir que no hay creo yo una una definición de términos en la que la preposición juega un papel tan perdón tan importante como puede como podemos verlo en manuales como los de Moreno de Alba o Juan Sánchez Mentes por ejemplo en este sentido bueno esta es la primera página con esto comienza ese texto que hoy celebramos y él habla ahí también en ese primer párrafo de cuáles son es decir tenemos este tipo de materiales él habla aquí de materiales literarios etcétera de popular de literatura culta popular etcétera así como de obras de filología o de gramática no solamente desde la gramática de Bello sino también toda la bibliografía purista hispanoamericana de finales del siglo XIX y comienzos del siglo XX y él da en la primera extensa nota pie de página este artículo ofrece una bibliografía bastante completa según su tiempo de las fuentes de las que dispone y me referiré luego a lo de las zonas dialectales brevemente porque evidentemente creo que los puntos de los que me interesa a mí leer en Pedro Enrique Sureña más allá del tema andalucista o anti-andalucista que vamos a ver que mi opinión es casi el interés de decir a Enrique Sureña por andalucista más ya este ofreo yo muchas más ideas y hay aquí una idea que yo creo que es la idea en todo curso todo estudio del español es decir que dice que en cualquier estudio sobre el español no porque no 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 sé quitar pero bueno dice que abandonar que era temporal me dice todas las afirmaciones generales porque dice que toda generalización corre el peligro de ser falsa es decir que todo lo que digamos sobre el español en América pensando que es aplicable a toda América sin más corre el riesgo por menos riesgo de ser y además esto lo dice cuando empieza a hablar de las zonas dialecales que vamos a hablar enseguida a partir de eso enseguida va a decir cuáles son las las causas que él cree que hay para que haya diferentes zonas lingüísticas diferencias de clima y ahí llama a una nota a pie de página uno ve esto de las diferencias de clima automáticamente vuelve con el sobre Enrique Jureña pensando que hay una idea determinista en cuanto a esto el mismo Enrique Jureña en textos posteriores insiste en que se trata de un asunto que no está estudiado y que por lo tanto suficientemente estudiado y que por lo tanto él no tiene pruebas para señalar ni a favor ni en contra de esto y luego habla de diferencias de población contactos con diversas lenguas etcétera en fin una serie de razones asimismo se refiere a los niveles lingüísticos y habla no solamente de las diferencias en la fonética sino que también en el vocabulario y en la sintaxis es decir que para él abarca todos los niveles lingüísticos y aquí este es el punto en el que él hace su cuestionamiento del andalusismo lo que hay sobre el antiandalusismo en el artículo de 1921 no es sino estas cuatro líneas y media no hay más explícitamente quiero decir no hay más sino esto cuando vuelve sobre el tema de la generalización y dice que el andalusismo fracasa ante tanta diversidad que hay en América fracasa una de las generalizaciones más frecuentes creo que dice que es el andalusismo de América dice tal andalusismo no existe sobre todo en las tierras bajas no puedo leerlo pero se refiere a que o desarrollo paralelo como una extinción de lo que se puede observar en el sur de España y aquí vemos entonces que comienza una de las grandes dicotomías o de los grandes problemas que vamos a ver en esta polémica que es diferenciar entre lo que es la identidad el parecido que hay entre la pronunciación sobre todo de Andalucía o de parte de Andalucía y de América parte de América en otros fenómenos no solamente de la fonética repito la diferencia que hay entre esa identidad y la diferencia que hay con pensar en la relación genética que hay entre una y otra es decir una cosa es el parecido y otra cosa es que hay dos problemas distintos uno de los asuntos en los que se va a enfocar Pedro Enrique Zureñi que a partir de entonces va a ser como el gran digamos el gran comodín de estas teorías tiene que ver con los datos demográficos es decir siempre que se habla de esto pues se saca el comodín de Boyd Bowman para que como hizo los datos Pedro Enrique sobre los primeros colonizadores de América en este sentido dice Enrique Zureña recórrase la lista de los españoles más conocidos durante los primeros años y va uno de que hay de todas las regiones en este sentido él va a a recoger un una idea que está desde los desde los tiempos de Rufino José Cuervo por lo menos Rufino José Cuervo plantea estaba en el castellano en América de 1901 pero también aparece ya en el párrafo 996 de las apuntaciones críticas sobre el lenguaje bogotano cuando dice que todas las regiones de España dieron una aportación a la colonización americana esta idea de Rufino José Cuervo es la que va a tomar y alguien mencionaba la relación entre Cuervo y Pedro Enrique Sureña que no era polémica entre ellos naturalmente sino que al contrario Enrique Sureña se aprovecha de los datos de Cuervo y dice que Cuervo o se basa en lo que dice Cuervo de esta idea de que todos los contingentes peninsulares participaron en la colonización para justificar que no hay solamente un contingente andaluz que no fue vital sino que hubo de todas de todas eso lo dice Cuervo y lo va a repetir también Pedro Enrique Sureña como posteriormente lo hará también Amado Alonso en su en otro famoso trabajo dice aquí que para esto evidentemente hay que hacer el examen del registro de naves que fue lo que hizo Boyd Bowman en el archivo de Indias aquí si se equivocó porque dice que es una tarea no demasiado larga cosa que ya vemos que si lo es pero en todo caso él apunta aquí donde se puede resolver ese problema lo que estamos viendo aquí es que en ese momento él tiene los datos que hay dispone y esos datos le dicen a él una serie de una serie de conclusiones que en este sentido demográfico rigurosos según los datos de los que dispone ahora cuáles son esas observaciones cuáles son las partes en las que se divide este artículo el primero es el de las zonas dialectales al que no me voy a referir demasiado porque más adelante lo van a se van a referir otros y en todo caso es muy probable que muchas de las cosas que digo aquí las vayan a decir los que van a hablar después o las vayan a refutar pero es decir quizás me voy a repetir nos repetiremos un poco pero en todo caso el primer apartado es el de las zonas dialectales el de las zonas dialectales es muy importante y lo más importante para mí en ese primer apartado no son no es la división en zonas dialectales que hace Pedro Enrique Sureña es decir lo que leemos siempre es las zonas dialectales de Enrique Sureña están equivocadas puede ser si por decirlo tan equivocadas para decirlo llanamente ahora lo importante es lo que está detrás de hacer una diferenciación en zonas dialectales lo que quiere decir esto es que para Pedro Enrique Sureña no existe una homogeneidad en América de hecho en otro trabajo él llama América de una forma bellísima lo llama la vaga entidad es decir no hay homogeneidad en toda América y si no hay homogeneidad es un punto a favor para pensar de que el influjo no es monocausal de que no hay un solo influjo andaluz en este caso porque si no no se explicaría porque hay tanta diversidad dialectal en este sentido él convierte un problema monocausal esto lo dice también Paul Kernol convierte un problema monocausal en multicausal que es lo que está en ese primer párrafo que ya mencioné es decir las causas para pensar o para justificar que hay diferencias entre el español que se habla en toda América es de diverso puede ser climatológico puede ser sociales por diferencia de población etc en este sentido la idea de que hay diferencia dialectal diferencias dialectales en el continente no solamente sirve para para ir en contra de la teoría andalucista sino que incluso sirve para teorías la idea repito no cuáles son las zonas dialectales sino la idea de zonas dialectales ya también es una idea que puede ir puede servir incluso en contra para cuestionar teorías como la o modelos como el de la coinización y estandarización que se planteó 80 años después o 70 no sé años el segundo apartado que tiene este artículo que él llama lengua criolla se referían antes al tema del habla negra en los textos de Pedro Enrique Sureña y en este sentido él incluye este este apartado aquí pero él incluye este apartado aquí sobre todo para responder a algo a lo que ya había respondido en 1919 para responder a nada menos que a Meyer que cuando dice que en su introducción al estudio de la lingüística romance que luego tradujo a Américo Castro que hay una especie de lengua criolla en Santo Domingo y en Trinidad él desmiente eso y como una especie pues de desmentido de esto lo hace también aquí en este apartado que en principio parecería no tener como demasiado sentido dentro de todo el aparato el tercer punto es el de la distribución geográfica de los fenómenos y luego hay el pronombre voz y la conjugación morfosintáctico y la distribución geográfica del vocero estas son realmente digamos los grandes puntos las observaciones que él hace a grandes rasgos he hablado también he puesto allí también el tema de las fuentes porque es muy importante ver el conjunto de notas a pie de página que hay en este trabajo de hecho en esas cuatro líneas y media en las que él habla de su posición antiandalucista hace un llamado a pie de página una nota sí extensa en la que explica todo ese problema que es de hecho el punto en el que él cita como autoridad llama como testigo a Rufino José Cuervo para hablar de este asunto en este sentido es muy importante ver cuáles son las fuentes porque también conociendo las fuentes de las que bebe Pedro Enrique Sureña en su tiempo se puede entender cuáles son las ideas lingüísticas que están detrás bien todo esto comenzado de la historiografía para ir a la historia de la lengua y llegó entonces a los historiadores de la lengua frente a las ideas de Enrique Sureña que tiene que ver los historiadores de la lengua con la historiografía lingüística y con todo esto que yo he intentado que sea una especie de ejercicio historiográfico sobre el texto de Pedro Enrique Sureña bien me voy a un texto de Volker Noll del año 2005 es decir casi 100 años después del texto de Pedro Enrique Sureña en el que dice el texto se llama reflexiones sobre el llamado andalusismo del español de América y no lo puedo leer pero como tengo el libro aquí voy a tratar de leerlo rápidamente del original dice si volvemos a discutir la cuestión en este artículo el que publica Volker Noll es porque en realidad el papel que jugó el meridionalismo en la formación del español de América no queda mucho más claro hoy que en el pasado es decir en 2005 Volker Noll dice que en realidad ese problema que se plantea en 1921 por Pedro Enrique Sureña tampoco es que está demasiado claro como se cree hoy en el texto de Sureña puede servir también para condenar algunos aspectos más recientes como alguna de las que se mencionó antes en la referencia anterior y que me parece que en el chat que tiene que ver con la teoría de la coinización que a partir de la década de los 80 plantean sobre todo Beatriz Fontanella y Gerard de Granda y que tiene que ver con el problema o el papel que juega el andalucismo dentro de la teoría de la coinización se sabe que Fontanella plantea que hay una coine andaluzada es decir que esa coine tiene un fuerte influjo andaluz sin embargo dentro de los mismos estudiosos del contacto dialectal y de la teoría del contacto dialectal tampoco se han puesto muy de acuerdo en la razón por la cual un contingente mayoritario tuviese necesariamente un efecto sobre el resultado final lingüístico histórico y además cuál sería ese resultado es decir si hubo una mayoría andaluza se impuso ¿por qué? porque era mayoritaria o por otra parte o de otra manera porque las soluciones lingüísticas o los elementos lingüísticos de la variedad andaluza eran más simplificados y por lo tanto triunfaron más fácilmente es algo que no está del todo claro entre quienes plantean por ejemplo en el mundo anglosajón los problemas teóricos sobre el contacto dialectal en este sentido vuelve a decir Noel aquí dice parece que el meridionalismo occidental del español de América apenas se desplegó plenamente en el Caribe y las costas circundantes en las demás regiones es un factor que entró en el proceso de nivelación sin que se pueda averiguar el grado de su importancia es decir en definitiva lo que está planteando es más o menos lo que plantea Pedro Enrique Sureña si le quitamos esas ideas ante andalucistas que además si Enrique Sureña en textos posteriores como el del 25 y como el del 30 y el 31 va a tener va a insistir con mayor fuerza en este sentido lo que interesa es que lo que la idea fundamental que me interesa de Enrique Sureña es la de que si generalizamos y si pensamos o damos por sentado esta relación entre en algunos casos directas genética entre Andalucía y América que es la que Pedro Enrique Sureña reclama o cuestiona por ejemplo en el manual de gramática histórica de Menéndez Pidal lo dice Pedro Enrique Sureña en una nota pie de página cuando dice que creo que Menéndez Pidal dice algo así como tal fenómeno lo encontramos en Andalucía y por lo tanto en América creo yo que de forma muy acertada que ese por lo tanto está señalando una relación y en este sentido esa relación que vemos entre Andalucía y América se ha dado desde entonces por sentado se ha dado por sentado de una forma tan tan profunda que vemos por ejemplo en universidades españolas hay una universidad española que tiene una asignatura que se llama Hablas Andaluzas y Español de América es decir y cuando yo pregunté por qué se llamaba así nadie supo responderme por qué se llama por qué la asignatura relaciona eso por qué no se llama por qué no se habla no se habla de otra variedad por qué el Andaluz necesariamente se entiende como un asunto cercano al español americano más allá de lo que en principio y de forma impresionista puede parecernos por la pronunciación algo que Rafael Lapeza en el año 64 que según Rosenblatt es el que cierra el debate andalucista lo dice muy claramente en realidad lo que hay de Andaluz es un asunto fonético sobre todo pero como vemos aquí hay muchas cosas que todavía están por estudiar y voy a terminar con la idea que ya lo ha mencionado Juan Sánchez Méndez en la conferencia anterior y es que en la ley de los 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 en la ley leyendo de manera a Enrique Jureña y a muchos autores es decir hay que releer a Enrique Jureña pero no hay que releer o hay que releer a Amado Alonso es decir a esos autores malditos o proscritos en el sentido de que se ha considerado que los antiandalucistas son como una especie de grupo maldito cuando el antiandalucismo es lo menos interesante de Amado Alonso lo menos interesante y de Enrique Jureña lo mismo creo que hay hay una especie de línea que va desde entonces hasta las ideas que plantea José Luis Rivarola por ejemplo en este texto pero también en otros de 2005 cuando plantea su idea de la reestructuración patrimonial es decir lo que dice no es otra cosa que los orígenes del español en América es un problema complejo que y vuelve a decir en definitiva lo que ya dijo Cuervo lo que dijo Enrique Jureña y lo que dijo Amado Alonso en la base lingüística del español americano que en realidad todos los contingentes dieron una aportación en principio de pobladores lo que también habría por otra parte que preguntarse hasta qué punto nos hemos encandilado con las ideas extraordinarias por cierto de Boyd Bowman por otra parte y pensando que a mayor número de andaluces sencillamente es una especie de ecuación cosa que a ver estoy haciéndolo de forma un poco hiperbólica pero por supuesto que hay una relación pero de qué manera ocurre esa relación que no necesariamente es matemática no es una ecuación que una cosa lleva a la otra de forma directa en este sentido lo que viene a plantear en definitiva Rivarola o a dibujar porque lamentablemente no pudo terminar no pudo darle forma definitiva si es que existe tal cosa a sus ideas es que todos los contingentes europeos dieron un aporte poblacional y lingüístico a América y en distintos lugares en los distintos lugares de América es decir recordemos esa división dialectal de Enrique Jureña se fue gestionando de forma diferente es decir recordemos las causas que da Enrique Jureña pero puede gustarnos o parecernos más o menos surrealista hoy en día la teoría climatológica que señala que no es tal como él dice después pero problemas poblacionales etcétera es decir que hay una serie de causas que es más o menos lo que viene a decir Rivarola y que a partir de allí por distintas causas viene a reestructurarse de manera social de manera geográfica los distintos elementos que forman parte del estado de variación de la lengua española en un lugar determinado y para terminar voy a poner también la fotografía del último párrafo que dedica este tema Pedro Enrique Jureña en este libro de 1932 cuando dice que de todos modos es de sumo interés que se estudien científicamente los comienzos del español en América y su parentesco con las diversas regiones de España cuestión que hasta ahora en la mayoría de los casos perezosamente se daba como clara y resuelta yo no estoy tan seguro de que nos hayamos alejado mucho de esto y quizás estamos más o menos en este punto todavía en muchos de los aspectos por lo que vemos que es un problema mucho más complejo de lo que en principio se piensa esto es todo y muchas gracias Antonio como siempre estupendo estupendo un súper aplauso creo mira en un momento pensé que era yo pero me hicieron unos comentarios unas consultas quizás estabas con algún problema de conexión ¿te aparecía un aviso o no? porque me apareció una vez pero sí pero mira no importa se entendía la cosa es que uno ahí se preocupa me vas a creer que se generó un debate interesantísimo en el mundo paralelo del chat en relación con bastantes puntos el pobre Enrique Jureña generó debate luego la oposición de generó un debate interesantísimo ahora último todo lo que tiene que ver con con la con con este binomio coinización estandarización sobre todo la coinización que se lo comentaba Juan y que luego tú también lo compruebas o sea estamos en esa línea fonológica para poder hablar de coinización pero ya luego hay otros aspectos que que escapan a a estos supuestos yo tenía bastantes comentarios pero nos quedan dos minutos pero a mí me alegra porque de alguna manera tu tu conferencia estupendísima otorga esta historiografía del ensayo en cuestión entonces estamos así entrando ya de una manera impecable de una manera rigurosa respecto al a la celebración de hoy otro tema que salió te invito a que leas pero luego voy a compartir le voy a ir compartiendo el chat a los conferencistas porque también salió un tema inicial respecto a Pedro Enrique Jureña lingüista pero también Pedro Enrique Jureña filólogo no hay que olvidar el tema de su tesis doctoral en Minnesota claro es que para mí ya sabes que es una cosa es decir yo creo que es un error de los lingüistas alejarse de la filología aparte de que es una cosa es decir esa idea de pensar que el lingüista es una cosa superior al filólogo en fin yo creo que cuando digo lingüista me refiero a que lo que él hace allí hay unos problemas puramente lingüísticos también filológicos pero hay unos problemas fonológicos que él plantea allí que obviamente la fonología no está desarrollada en ese momento como lo estaría después en fin pero aspectos fonéticos aspectos morfosintácticos hay una serie de aspectos teóricos que están allí ya sin el nombre sin el concepto pero que están delineados hay una gran lucidez en Pedro Enrique Sureña que evidentemente hace que yo respeto mucho a Pedro Enrique Sureña como lingüista como filólogo ya ni hablar ya ni hablar y creo que está de hecho por encima de muchos de los debates que se hacen sobre él es decir creo que ese tipo de figuras por eso siempre me refiero a él como el pobre Pedro Enrique Sureña porque es de estas figuras sobre las que se hacen debates que no sé hasta qué punto realmente tienen que ver en el fondo con su obra y que si uno hiciera una lectura creo que son 14 volúmenes las obras completas de Enrique Sureña y por cierto se pueden descargar varias de ellas del Ministerio de Cultura en República Dominicana justo el de estudios filológicos no funciona porque así es la ley de Morphy pero bueno en todo caso creo que si uno leyese en este contexto autores como Enrique Sureña en el campo de la lingüística pero también en otros es decir yo pienso mucho en Mariáte y también es decir o qué sé yo por poner un ejemplo o Alfonso Reyes Octavio Paz es decir este tipo de personajes cuántas polémicas realmente se hacen sobre estos personajes que en realidad no tienen un fundamento real en la obra de estos autores Es como se lee lo que partiste diciendo que fue magistral el proceso de lectura y hacer historia del proceso de lectura que es fundamental es relevantísimo mírate un aplauso de nuevo yo creo que las conferencias de Antonio dan para hora y media dan para hora y media como nos pasó en abril te acuerdas que ahí ni siquiera usaste powerpoint a toda esta gente esto es nuevo porque Antonio es de la vieja escuela yo creo que este es uno de los primeros powerpoint que usa bueno ya vi como ha sido con fotografías artesanales pero bueno pero no estupendo y compartiendo tu biblioteca maravillosa y te pido eso mira si te están ahí piropiando de lo lindo te pido que recorras el chat pero luego se los voy a compartir porque se generó un debate maravilloso y seguimos seguimos lo que te quería comentar en relación con Pedro Enrique Jureña filólogo y ese volver a la filología te pido que se genere una conexión ahora con lo que va a hablar Diego y con lo que va a hablar también Daniel Link mañana si es que puedes porque justamente las reflexiones que trabajan ellos y en extenso tiene que ver con este retorno a la filología el asentar la filología entonces seguimos queridos cualquier duda me piden el correo nos contactamos con Antonio